¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Espero que estén todavía en casa disfrutando con su familia este tiempo. El día de hoy vamos a ver música en cuanto a apreciación. Nuestro aprendizaje esperado es relación a los sonidos que escucha con las fuentes sonoras que los emiten. Es decir, vamos a identificar de dónde provienen los sonidos. Por ejemplo, nosotros estando en casita, cuando escuchamos una llanta, sabemos que es un carro. O, por ejemplo, cuando escuchamos que hay una campana, sabemos que viene la basura. O a lo mejor en nuestra casa identificamos otro tipo de sonidos como cuando toca la puerta o cuando estamos dormidos y alguien ronca. Sí, también esos son sonidos. O cuando está prendida la televisión. El día de hoy vamos a trabajar con algunos sonidos que están en nuestras casas. Entonces, les voy a hacer llegar unas tarjetitas con sus papis para que ustedes puedan jugar. Pero primero vamos a identificar los sonidos que vienen en las tarjetitas y después, con un audio distinto, vamos a jugar a adivinar de dónde viene el sonido. ¿Sale? Pongan atención, ¿eh? Aquí viene. Los sonidos en casa. Escuchen. ¿Qué es eso? Eso es un despertador. Aspiradora. 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 Cuando alguien se baña, la ducha. Aspiradora. ¿Qué suena? Son las llaves. ¿Qué es eso? Eso es una puerta. ¿Puerta? ¿Qué suena? El vapor que emite una tetera cuando la ponemos al fuego. ¿Tetera? ¿Tetera? ¿Teléfono? ¿Teléfono? Muy bien. ¿Licuadora? Una licuadora. Como el baño. Retrete. Retrete. Silla. Cuando volvemos una silla, ¿suena así? Escoba. ¡Las palomitas! Un horno de microondas. Allí hacemos las palomitas. Así suena cuando papá se rasura. Afeitadora eléctrica. Afeitadora eléctrica. Afeitadora eléctrica. Cepillo de dientes. Secadora. Secadora. Secadora de cabello. ¡Excelente! Crifo. Crifo. Un grifo es la llave. ¿Cuándo cae agua? Gotera ¿Cuándo se lava la ropa? Lavadora La lavadora suena así Los platos Cubiertos Como las cucharas, los tenedores, los cuchillos Cuchillo Cuando cortamos algo con un cuchillo, muy bien Horno Un horno de cocina, muy bien Y cuando se coce un huevito, por ejemplo El aceite suena en el sartén Este es un cepillo de ropa Desodorante Un desodorante para que no olamos feo Muy bien Tijeras Tijeras Cuando alguien martilla Un clavito Martillo Martillo Eso sí deben de conocerlo Nápiz Excelente, sí, también cuando ustedes escriben ¿Y ese? ¿De dónde viene? Impresora Impresora ¿Qué es eso? Teléfono antiguo Muy bien Y por último Un timbre Muy bien Lo hicieron excelente Bueno, fíjense bien Ahora La segunda parte será Que con nuestras tarjetitas Una vez que ya identifiquemos Cuáles son los senidos Y de dónde vienen Vamos a adivinar Ahora Sin que nos digan ¿Qué es? Nosotros ya lo vamos a conocer Entonces lo podemos identificar Y nosotros Con nuestras tarjetitas Vamos a Tomarla Primero lo vamos a poner En nuestra mesita O donde estén Puede ser en el piso Puede ser en compañía De alguno de sus familiares O a lo mejor están solitos Y está bien Entonces vamos a jugar A que vamos a escuchar El sonido Y después Vamos a buscarlo Dentro de nuestras tarjetitas Y Lo decimos De dónde viene Por ejemplo Si suena un teléfono Nosotros tomaremos Nuestra tarjetita Y diremos Teléfono Si ustedes No logran identificar De dónde viene ese sonido No pasa nada Simple y sencillamente Vamos a dejarlo Allí donde está Y al final Probablemente Sepamos Cuáles fueron los sonidos Que nos costó trabajo Identificar ¿Bien? Excelente Aquí vamos ¿Eh? Pongan mucha atención Para que ustedes Ganen Adivina los sonidos Sonidos en casa Un teléfono Un teléfono Excelente Cuando alguien toca Es una puerta Muy bien Cuando alguien se baña Una ducha También la podemos conocer Como regalera Una licuadora Muy bien Era una licuadora Que alguien se lava Los dientes Es un cepillo De dientes Así suena Un cepillo De dientes Muy bien Que alguien Le va Para el baño Es un Retrete Las llaves Del carro De la casa Son las llaves Si suenan Muy bien Alguien está picando Fruta O verdura Es un cuchillo Esa Suena A poquita Agua Es Una gotera Es un horno De microondas Bien Bien ¿Qué sigue? Ay ¿Quién toca? Es un timbre Alguien está aspirando Porque es una aspiradora Sigue siendo una aspiradora ¿Verdad? No Es un spray Es el desodorante Ahora oleremos rico Afectadora eléctrica Para que papá Se corte la barba Hora de levantarnos Esto es Un despertador La secadora del cabello Muy bien Así suena cuando mamá se seca el pelo Fantástico Lo hicieron excelente Recuerden que si les faltó alguno de identificar No hay ningún problema Podemos jugar de nuevo Me gustaría saber entonces ¿Ustedes pudieron identificar todos los sonidos? ¿Les fue fácil o difícil? ¿Notaron que algunos sonidos eran similares? ¿Cuáles? Ojalá les haya gustado esta actividad Y nos vemos en la siguiente sesión ¡Adiós!